La vida es un juego El juego grotesco que disfraza tu infelicidad Fama y popularidad no implica ser el mejor El orgullo esconde la mediocridad Eres tan solo una pequeña arena en el desierto quemante Ocultas tu ignorancia detrás de la careta Para olvidar que lloras risas de melancolía No puedes dejar tu jaula Te han comprado el cuerpo Te han robado el alma Eres el bufón de moda Eres el estrella pop Triste payaso hipócrita Baila, baila, baila Payaso necrofílico O canta tus canciones sin palabras Que siguen la ruta de una larga carrera Que nunca llega a ninguna parte Música Música Eres tan solo una pequeña arena en el desierto quemante Ocultas tu ignorancia detrás de la careta Para olvidar que lloras risas de melancolía No puedes dejar tu jaula Te han comprado el cuerpo Te han robado el alma Eres el bufón de moda Eres el estrella pop Triste payaso hipócrita Y dice Baila, baila, baila Payaso necrofílico Música O canta tus canciones sin palabras Música Que siguen la ruta de una larga carrera Música Que nunca llega a ninguna parte Música 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 Música